Hola hermosas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les quiero mostrar diferentes diseños de vestidos, espero les gusten. Pueden encontrar diferentes estilos de vestidos, ya sean largos o cortos. Si quieres lucir un poco formal y elegante, puedes usar un vestido largo del diseño que a ti más te guste y un par de zapatos de tacón de tu elección. Por otro lado, si quieres lucir un poco más atrevida en un día casual, puedes optar por un vestido corto de tu elección y combinarlo con un par de tenis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Chao. Chau. 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 Chau.